Gracias por continuar con Hola Honduras, luego de diálogo de impacto y de conocer un poco más de la situación del expresidente Juan Orlando Hernández, este proceso judicial que pues ha seguido en Nueva York desde el punto de vista de su esposa, la ex primera dama de la nación Ana García de Hernández y precandidata presidencial por el partido nacional de Honduras, nosotros siempre pendiente de todo lo que pueda surgir en esta y otras informaciones que son importantes pues para Honduras. Tenemos también ya el placer de saludar a nuestros compañeros reporteros que están ubicados en distintos puntos del territorio nacional, aquí en la capital de la república nos acompaña el periodista Walter Pérez y en la zona norte del país está preparada Mariela Manzanares. Iniciamos con las informaciones, unos 400 ejemplares de caballos recorrieron la avenida Circunvalación de San Pedro Sula el pasado sábado en marco del desfile hípico que se realiza cada año durante la feria juniana. Niños y adultos disfrutaron de esta actividad en celebración de los 488 años de fundaciones de la ciudad industrial de Honduras. Lo que es el gran desfile hípico, este sábado 22 de junio, cerca de 400 caballos en este hermoso desfile que nos encontramos con la familia de los caballistas y que bien poder participar, invitado por ellos, así es que siguen las celebraciones de la feria juniana en San Pedro Sula. Sí, definitivamente eso es lo que busca la feria, espacios familiares y que la diversión sea totalmente sana, así es que hoy nos vamos a disfrutar viendo pues lo que es el desfile hípico, caballos peruanos, caballos españoles, caballos iberos y frisones también, así es que vamos a ver cómo están los ejemplares y ahí estamos listos ya para montar. Así es, son 11 días de pura diversión, diversión sana, así es que invitamos a todos los hondureños que vengan a la feria más aleja. A las 8 de la mañana con 3 minutos y vamos a dar paso a nuestro compañero Luis Durón y la bienvenida también luego de realizar una cobertura especial en el hermano país de Costa Rica. Luis se encuentra a esta hora con el diputado Bet López para tratar el tema de cuáles son los posibles beneficios que tendría la reactivación del sistema de integración centroamericano, SICA. Luis, con usted. Así es, muy buenos días compañeros en el estudio y amigos televidentes de Hola Honduras, así como usted lo ha mencionado, la presidenta Xiomara Castro el día jueves estuvo en Costa Rica en reunión bilateral con su homólogo Rodrigo Chávez y este sábado, este fin de semana, estuvo en Guatemala también con este tema de la reactivación del sistema de integración centroamericana. Diputado Bet López, la importancia de saber que solo como un bloque Centroamérica puede lograr cosas y esto ya lo vimos con la entrada en vigencia del acuerdo comercial con la Unión Europea donde se tomó en cuenta el bloque, los países centroamericanos y no cada país. Es importante que se reactiva el SICA para poder tener acuerdos comerciales y otro tipo de índoles con el mundo exterior. Muchas gracias. Es importante que nosotros somos una sola república, así fue la visión que tuvo nuestro prócer Francisco Morazán, vernos como un solo, como una sola república, con los mismos problemas. Los países de Centroamérica tenemos los mismos retos, los mismos desafíos. Por lo tanto, los verdaderos estadistas siempre tenemos que estar en esa visión de mantener una integración, quitar esas barreras arancelarias que nos afectan, que nos hacen que el comercio a lo interno de nuestras repúblicas fluya y que podamos vernos como un bloque, como usted lo menciona, para ir a negociar tratados de libre comercio, para ir a China a que no vengamos a negociar individualmente, sino como bloque. Eso es la visión que tenemos ahora con el liderazgo de la presidenta Xiomara Castro y en esa visión la presidenta anda visitando a los países centroamericanos esperar lograr esa unificación o fortalecer el sistema de integración centroamericana para los próximos años. Ahora, muchos han dicho que esto es una buena visión que tiene la presidenta de lograr nuevamente buscar la integración centroamericana y avanzar, porque se han dado pasos, pero hace falta mucho, y esto pues lo alaban muchos presidentes y muchas personas, que la presidenta Xiomara Castro esté dando este paso para poder lograr esta integración o culminar una integración centroamericana. Así es, y esta no es una de las primeras visitas. Ya la presidenta había visitado El Salvador, había conversado con Bukele, siempre en esta visión, y creo que este es el momento oportuno, porque hay muchos países que están en esta misma visión, de lograr esta integración soñada por siglos. Desde Morazán viene este sueño de tener una sola república. Lógicamente, siempre van a haber barreras territoriales, aduanas y todo eso, pero hay que quitar algunas trabas, principalmente en estas barreras arancelarias, que se le ponen algunos productos. Es necesario que fluya el comercio y para reactivar la economía de nuestros países. Gracias, diputado Oden López, del Partido Libertad y Refundación, ya han escuchado ustedes. Pues buena aceptación ha tenido esta iniciativa que ha tenido la presidenta Xiomara Castro de visitar a los presidentes de Centroamérica para poder reactivar el SICA, así de esta manera, lograr culminar una integración centroamericana que, como dijo el diputado, desde tiempos de Morazán viene este gran sueño de los centroamericanos. Compañeros, retorno con ustedes al estudio. Gracias a nuestro compañero Luis Durón, la posibilidad de nuevamente la reactivación del sistema de integración centroamericana. SICA, recordemos que la semana anterior la presidenta Xiomara Castro tuvo reuniones con el presidente de Costa Rica y también con el presidente de Guatemala y nosotros aquí le compartimos todos los detalles de estas reuniones. Pero ahora en otros temas, en la zona norte del país, nuestra compañera Mariela Manzanares se encuentra justo ahora con Javier Matute, él es analista político y están tratando este tema, que el rapto de personas en la zona atlántica, según lo que él menciona, deja en mal a la policía nacional. Es así, Mariela, con usted. Buenos días, gracias compañeras. En el estudio principal de Holanduras, a mi lado el licenciado Javier Matute conversamos en referencia a ese tema que tiene preocupación a la zona norte del país. Se registran personas raptadas, suman ya a más de 14 personas. Supuestamente, según investigaciones, se ha debido por personas que utilizan indumentaria de la policía militar. Buenos días. Sí, buenos días, Honduras. Buenos días, San Pedro Sula. Realmente hemos tenido y lamentablemente esta noticia de 14 personas que han sido raptadas en la zona atlántica de nuestro país por personas que han vestido indumentaria militar y esto lleva prácticamente a una preocupación a toda la población hondureña y desde ya estamos haciendo ese llamado a la policía nacional y a los entes de seguridad del país para que esclarezcan esta situación. Es preocupante, licenciado, porque la población juvenil cada vez más vulnerable y las medidas de seguridad se visualizan que carecen de seguridad. Bueno, realmente que sí, vemos día a día que personas son raptadas, son violadas, son secuestradas y realmente esto lleva a que tenemos que hacer un fuerte llamado enérgico a los entes de seguridad del país donde realmente necesitamos en ellos una depuración constante. También necesitamos ese proceso científico para poder reclutar y poder seleccionar y contratar personas que están en estos entes de seguridad del país. Lo más lamentable es que estos raptos terminan cobrando bastantes cifras millonarias y cuando no son pagadas la vida de las personas a las que corren el riesgo. Bueno, lamentablemente así es. Y eso también conlleva a otra parte que es que el país se está viendo como un país de inseguridad y eso espanta al final la inversión pública internacional en nuestro país. Abogado, también en ese sentido, Olancho, un sector donde también está resurgiendo el alto índice de violencia. Sí, hemos visto también que en esa parte el departamento de Olancho ha repuntado la violencia desafortunadamente. Es un llamado al señor Ministro de Seguridad y también a todos los entes de seguridad para que puedan poner mano a ello. Y ya hemos dicho a la saciedad, esto no solamente es a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, sino que es algo totalmente integral. Corte Suprema, Ministerio Público, todos los entes de seguridad, el Congreso Nacional endureciendo esas penas del Código Procesal Penal. Bueno, gracias al licenciado Javier Matute. Nos comparte su análisis referente a estos casos que mantienen en su sobra a la comunidad de TELAT a registrar 14 raptos en las últimas horas. Con este contacto, vuelvo con ustedes. Ahí está el estudio principal. Bueno, gracias a nuestra compañera María La Manzanares. Le vamos a compartir información ahora mismo con nuestro compañero Walter Pérez. Se encuentra con representantes de Casa Alianza, quienes están confirmando en esta mañana que ha muerto otro menor en el Centro Pedagógico de Jalteba, menores infractores. Walter, ¿cómo está esta situación con ustedes? Gracias, compañeros. Me acompaña la directora de Casa Alianza, Cándida Sauceda. Bueno, sigue la muerte de menores. Cándida, lastimosamente, se contabilizan en las últimas semanas cuatro. Dos casos en Jaltebas, recientemente, en las últimas horas, se reporta otro menor que ha aparecido sin vida en Jaltebas. Se suma también el chico del Mía Selva y el joven que murió aparentemente a manos de la policía cuando se transportaba en su motocicleta. ¿Cómo analizar este escenario, Cándida? Sí, es una situación bastante lamentable la que nosotros estamos viendo en el país. No hay protección para la niñez, ni aún en los centros de internamiento que el Estado tiene. Y eso es algo que a nosotros sí nos alarma y nos ocupa. Es una situación que nosotros vemos que no está dándosele la atención debida. El poder decir que en una semana dos niños mueran en manos del Estado. Bajo custodia del Estado. Bajo custodia del Estado, ¿verdad? Cuando la Carta Magna dice que la protección de la niñez está en manos del Estado. Ese es su mandato. Y ahora hay que poder ver que en este momento las situaciones son contrarias. ¿Qué pasa con los protocolos de seguridad en esos centros de internamiento? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué estrategias se están tomando como para poder proteger a los menores? Ese es un tema que realmente ocupa la atención pública de los funcionarios del Estado. No podemos dejar de poner el dedo del renglón en esta situación que estamos viviendo actualmente. Pues es una situación de alarma. Es una situación que debe, que amerita que se le dé toda la atención debida. Y que se le pueda deducir responsabilidad a los que están a cargo y a los responsables de todos estos asesinatos. El poder ver ese niño del cual usted me habla, ¿verdad? Del Millacelva, ¿verdad? Ver su familia. El que nuestro, que los mismos padres de los demás niños sientan el riesgo de poder enviar a los niños al centro educativo. ¿Qué medidas se están tomando como para poder aminorar estos riesgos de los jóvenes? Es algo que nosotros debemos de pedir que necesariamente las autoridades educativas, que las autoridades o los funcionarios del Estado puedan darnos una respuesta adecuada a lo que está sucediendo en Honduras. Muchas gracias a Cándida Sauceda de Casa Alianza. En alarma sin duda alguna la violencia que se le sigue o que acecha a la niñez y juventud en el país. En mi reporte a esta hora, compañeros. Bueno, esperamos en las próximas horas tener más información en relación a este y también el tema anterior, ya dos muertes de menores en este centro de Nueva Jalteba, confirmados uno la semana anterior y uno que se ha reportado este día. Así que nos mantenemos al tanto porque nos preocupa, nos preocupa que se andó ya y de qué manera, de qué manera han muerto. No tenemos todavía un informe en específico que diga cuáles fueron las causas de la muerte de estos dos jóvenes. Pero bueno, ahora vamos a continuar con la agenda informativa y tras realizarse la firma de un convenio entre Turismo y el Instituto Nacional de Formación Profesional Infob, el titular de esta institución, ha señalado que pretende realizar una campaña impulsando el turismo en la zona de Gracias a Dios, La Mosquitia. De manera independiente hemos venido trabajando este tema de tratar de entregarle estas herramientas a estas personas y nosotros ahora de manera conjunta vamos a llegar a toda esta zona y vamos a trabajar prácticamente a nivel nacional. Ya hemos identificado algunas zonas como por ejemplo La Mosquitia. La Mosquitia tiene un potencial enorme en el tema de turismo y creo que ya hay que ir iniciando el trabajo en primer lugar de preparar al personal, de preparar a la gente para que empiecen a hacer esos desarrollos turísticos en la zona de La Mosquitia que ha sido una zona olvidada por años. También queremos seguir potenciando y fortaleciendo el turismo en Santa Rosa de Copán y esto va enmarcado siempre en este convenio, en este importantísimo convenio que hemos suscrito con el Instituto Hondureño de Turismo. En otras noticias, miembros de la sociedad civil aseguran que es necesario que las autoridades estatales adopten nuevas medidas en los centros educativos, evitando que se conviertan en albergues durante temporadas lluviosas, ya que esto ocasiona un desorden en la interrupción de clases en los niños del país. No deberían de ser los niños los primeros que sufran la interrupción de las clases cuando hay una emergencia en varios departamentos, excepto en este año y en este caso en aquellos lugares de manera extraordinaria. Debe pensar el Estado a futuro invertir en centros de alberque y de recuperación porque somos un país vulnerable. Si no, todos los años los escolares estarán expensos a que su escuela se cierre y que se interrumpan sus actividades educativas. Los homicidios, asesinatos y la falta de impartición de justicia ciudadana por los entes de seguridad ha ocasionado que la impunidad se puntualice en las muertes registradas en el país, señalan profesionales del derecho. No contamos con capacidad de investigación, no contamos con capacidad de prevención, no contamos con capacidad de requerimiento, con una policía nacional, un ministerio público que realmente permiten que la impunidad alcance un 94% en homicidios, tenemos una gran falencia en materia judicial, tenemos una mora judicial grave. Entonces yo creo que el problema nuestro es sistémico, un problema a través del cual no se ha podido solventar los grandes problemas de inseguridad del pueblo hondureño y cuando vemos que hay mucha víctima de niñez, de mujer, la pregunta que nos hacemos como ciudadanos es cuál es la política de Estado. Y justamente con preocupación, los dirigentes del transporte denuncian el cobro de extorsión en las rutas urbanas capitalinas, donde se les piden cantidades de al menos 150.000 empilas. Los compañeros de la zona de Oriente, de Villa Vieja, Los Pinos y Villanueva nos notificaron esta semana que hay una nueva estructura criminal que les está solicitando 150.000 empilas. Los tienen atemorizados y que si no, no podrán seguir brindando el servicio porque piensan o quitarle la vida a un conductor o quemar las unidades de transporte. Es por eso que hacemos esta denuncia pública para que las autoridades tomen carta en el asunto y también que la ciudadanía sepa que si en algún momento no hay servicio es debido al temor que se tiene en estas rutas. Con esta información nos vamos a una breve pausa, pero no nos cambia porque todavía tenemos mucho más que compartir aquí en Hola Honduras. Al regresar de la pausa le compartiremos el pronóstico del tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias queridos televidentes por continuar con nosotros. Seguimos con más aquí en Holandura. Son las 8 de la mañana con 24 minutos y ahora le vamos a compartir cómo estará el pronóstico o el clima más bien este día, este día lunes 24 de junio. Y es que según lo que han anunciado las autoridades de SENAOS o COPECO, recordemos que es importante siempre mencionar que todavía están vigentes las alertas en el territorio nacional en la última actualización que han compartido las autoridades. Y este lunes también la convergencia de viento y humedad procedente del Océano Pacífico y el Mar Caribe producirá lluvias y chubascos débiles, amoderados y dispersos. Escuche bien, con actividad eléctrica en las regiones noroccidente, occidente, suroccidente, áreas del centro y el norte. Y demás regiones tendrán algunas precipitaciones, pero aisladas. En el caso del oleaje en nuestras costas, en el litoral de Cadive se ha normalizado de uno a tres pies de altura, pero en el Golfo de Fonseca se mantendrá de dos a cuatro pies de altura. Ahora, con lo que le mencionábamos sobre las alertas en el territorio nacional, esto es la última actualización compartida por las autoridades a las seis de la tarde del domingo, donde se mantienen los departamentos de Copán Francisco Morazán en alerta amarilla, pero ahora Choluteca ha pasado de estar en alerta roja a estar en alerta amarilla. Los que se mantienen en alerta roja son los departamentos de Ocotepeque, Lempira, Intibucala, Paz y Valle. Santa Bárbara, Comayagua y El Paraíso continúan en alerta verde, esto por lluvias. Esta alerta, la última actualización, pues que tiene un periodo de duración de veinticuatro horas. Ahora le compartimos el informe de afectaciones, también donde podemos observar que hasta el momento van dos mil quinientas sesenta y siete familias afectadas, mil trescientas doce damnificadas y cuatrocientas treinta y cuatro evacuadas. En el caso de la individualización, las personas han sido nueve mil doscientas dieciséis afectadas, tres mil novecientas setenta y siete damnificadas y un total de mil doscientas cuarenta y un evacuadas. Ha subido lamentablemente la cifra de muertos en el territorio nacional durante estos, durante estas precipitaciones fuertes que han habido. Ahora son tres ya los hondureños que han perdido la vida. Han resultado seis lesionados, dos heridos. No hay desaparecidos y los cuerpos de rescate, pues han liberado a dieciocho personas. Viviendas dañadas trescientos sesenta y cuatro según esta contabilización y destruidas veinticinco. Ahora, en el caso de las comunidades incomunicadas que por lo general pertenecen a estos departamentos que se mantienen en alerta roja, son sesenta y uno. Y de forma peculiar, los vecinos de la colonia Guillén realizaron una protesta pacífica donde denunciaron dos años de abandono por parte de las autoridades de la alcaldía. Porque nosotros nos sentimos afectados porque esto sigue cediendo, no es deslizamiento, se está, como está mojado, entonces se está caendo todo, ¿verdad? Entonces nosotros hace un mes estamos pidiendo que se nos venga a dar una explicación porque lastimosamente las personas que han venido a hacer estos trabajos son sordas y mudas. Nosotros les preguntamos y ellos nos dan respuesta, ¿verdad? Vivía también y no tenemos respuesta de ninguna forma y queremos respuestas acá para esta gente, por toda la incomodidad de estas casas, porque aquí no sabemos lo que vamos a esperar. No tenemos nada de respuesta, sí. O sea, el problema de nosotros, nosotros mismos en reparto. Usted mira la iglesia Campana de Gloria, esa dirección donde nosotros vivimos. O sea, todo esto va para allá. Nosotros no tenemos para dónde irlos. O sea, hoy depresiva, a veces ni duermo. Y aquí también nos falta mucha comunicación también. Si usted mira que dijeron que 150 millones se invirtieron y mira esos plásticos, si usted mira no tiene lógica. Entonces le pedimos al señor alcalde que nos ayude, que nos tome en cuenta más que todo. En las últimas horas, los bomberos reportaron la atención de un incendio estructural en una casa en el barrio El Carmelo de Valle de Ángeles, Francisco Morazán. El arribo a la escena, los rescatistas realizaron trabajos de enfriamiento, pero lamentablemente el siniestro consumió el 95% de la vivienda. Y tras un reporte de incendio vehicular, el cuerpo de bomberos llegó al sector de la calle del Alivio, en Coxsend Hall, en Roatán, Islas de la Bahía, donde un vehículo tipo turismo color dorado estaba siendo consumido por las llamas. De inmediato se realizaron las respectivas labores de atención, mitigación de las llamas. Este se suma a la amplia estadística que hay de incendios vehiculares en las últimas semanas en el país. Seguimos con la agenda informativa y mire, los productores agrícolas en el Valle de Sula se están preparando ante las posibles inundaciones, lamentando que las represas y otras obras de mitigación aún no sean tangibles. Esta situación los mantiene altamente vulnerables. La zona norte y occidente de Honduras han sido golpeadas históricamente ante las lluvias que deja la temporada ciclónica, afectando principalmente la actividad agrícola del país. Ante ello, los productores ya se preparan para reducir los riesgos que implican las lluvias para los cultivos, sin dejar de lado la desesperanza de aún no contar con obras de gran envergadura que protejan al Valle de Sula de las inundaciones. Tenemos que diferenciar los elementos de lo que yo puedo hacer y lo que le tengo que exigir al gobierno. Lo que yo puedo hacer está a mi mano y lo tengo que realizar. Lo que está a la mano de exigirle al gobierno es que cumpla con sus promesas, que cumpla con sus deberes de salvaguardar vidas, de mantener los ríos en sus cauces y sobre todo esas promesas de campaña de las represas que solo son promesas y nada más que promesas. Para el ex viceministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Germán Pérez, la preocupación de los productores es más que entendible, ya que en 2020 se perdieron alrededor de 9 mil millones de lempiras solo en el agro por ETA y IOTA. Además, debido al daño que se reporta en algunos bordos, es probable que se vuelvan a romper. Lo de la calidad de la infraestructura que se está haciendo ahorita, de esa poca infraestructura, pues los vecinos de los lugares son los que han mencionado de que la calidad de los trabajos que se está haciendo no es lo mejor, además de que se están haciendo en una forma acelerada, ¿verdad? No hubo una planificación con bastante anticipación para poder enfrentar posiblemente estas tormentas. Por otra parte, el ministro de Energía, Erick Tejada, informó a través de sus redes sociales que según proyecciones, este año se iniciarán los trabajos de terracería para comenzar a construir la represa de El Tablón, en la cuenca del río Chamelecón, como parte de las acciones para proteger al Valle de Sula. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Nuestro segmento económico de producir en temporada de sequía, una de fuertes lluvias han pasado los agricultores en el país, es por tal razón que desde que ellos, bueno, han mencionado la FENAC, que hacen el llamado a los productores para desarrollar estas actividades de forma amigable con el medio ambiente. No de la manera como el 2023, pero sí nos afectó. Ya la semana antepasada yo estuve empezando a recibir llamadas de productores que ya estaban preocupados por la falta de agua. Ya con las lluvias de la semana pasada y esta, creo que la cara del productor ha cambiado, las expectativas son otras y nuevamente hacer el llamado a los productores a nivel nacional de debemos de aprender de esta situación, nuestra responsabilidad de producir de una forma amigable con el medio ambiente y ser responsable de poder empezar a sembrar árboles para poder aportarle a una mejoría en el medio ambiente. En otras informaciones, el presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, AMON, Nelson Castellanos, aseguró que las transferencias en las alcaldías municipales se han realizado de forma efectiva, sin distinción de colores políticos. Un sectarismo político y este gobierno ha dejado ese ejemplo precisamente porque le hemos dado apertura a todos los alcaldes sin ver banderas, sin ver institución y sin ver ni tan siquiera categoría. A todos se les distribuye. Cuando hay recursos adicionales, de igual manera como camino productivo, dos millones a todos. Reparación de construcciones escolares, 3.3 millones a todos. La crisis por casos de dengue en el país continúa sin detenerse. Esto tras reportar que hay más de 29 mil casos sospechosos por esta enfermedad. Siendo los menores los más afectados. Honduras es el primer país de Centroamérica en registrar la mayor cantidad de casos de dengue y tras decretarse un estado de emergencia por esta causa, estas afecciones no han cesado. Por lo que autoridades sanitarias advierten sobre el registro de estos casos diariamente. En el capital se han registrado al menos 11 mil 400 casos en todo lo que va de 2024. Solamente la semana anterior hubieron al menos 2 mil 200 casos registrados aquí en el Distrito Central. Eso significa que el riesgo para todos y para todas continúa en aumento y eso solo vamos a lograrlo reducir si eliminamos todos los perederos de zancudos que hay en el... Hasta el momento Honduras acumula 29 mil casos positivos de dengue puntualizando una letalidad del 0.17%. Es por ello que profesionales de la salud exhortan a la ciudadanía a tomar medidas de precaución y prevención desde el núcleo familiar. Que también cuidemos a nuestras familias. Hay que evitar donde se acumulen agua que no vamos a utilizar, botarlos como la chapa, caras de huevo, la llanta, etc. O ponerla untadita alrededor de los tanques, pilas, galones, botellas donde nosotros acumulamos agua. Y además es sumamente importante, si usted tiene fiebre en este momento de la historia, por favor, no se automedique porque puede ser dengue. Y si es dengue puede ser grave, si es grave puede ser mortal. El dengue es una enfermedad que golpea lesivamente a los pacientes pediátricos, registrando hasta el momento una mayor incidencia de estos en los principales centros asistenciales del país, afirman doctores. El cambio climático que hemos tenido, las lluvias, la falta de ciertas medidas de prevención en casa, que son las que verdaderamente tenemos que insistir a nuestra población. Entonces, evitar esos criaderos de zancudo en casa nos va a ayudar de manera paulatina a ir reduciendo estos casos. Las condiciones climáticas agudizan los casos de dengue, es por ello que la prevención es clave para mitigar los niveles de contagio. En cámara de Elvis Zambrano, les informó Gabriela Plata. Siempre en temas de salud, la Fuerza Aérea realizó en San Pedro Sula el popular y aclamado show aéreo. Esto a beneficio de la consulta externa del Hospital Mario Catarino Rivas. Una actividad que incluyó la exhibición de aeronaves y también los famosos raitecitos en una avioneta a un costo de 750 y 800 lempiras. Un equipo organizado por la Fuerza Aérea en esta base, a beneficio de la consulta externa del Hospital Mario Catarino Rivas. Como parte del equipo, venimos a acuerpar y apoyar la actividad. Muy contentos de ver la afluencia de las personas que vienen a apoyar tan noble causa. Agradecido con la Fuerza Aérea por este apoyo que han decidido este año dedicarle al hospital. Y bueno, disfrutando el evento, pero también contentos de poder encontrar aliados estratégicos como es ahorita la Fuerza Aérea para poder ayudarnos a mejorar un poco el Hospital Mario Catarino Rivas. En otros temas, la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad sí, sí, se ha convertido como en un abanderado político. Así lo señaló Gustavo Solorzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras. La Unida ya ha señalado cuáles son los requisitos que se demandan a través de las visitas que hicieron los expertos correspondientes y si no se cumplen con esos requisitos por parte del Estado de Honduras, ya que hablo del Estado atendiendo a lo que son los poderes como tal, tanto el Ejecutivo, el Legislativo como el Poder Judicial, pues no vamos a tener una misión. Así que todavía tenemos una esperanza con estos seis meses que se va a ampliar y estaríamos pendientes. Lamentablemente, el tema de la SISI ha sido utilizado más como una bandera hoy, que estamos ya prácticamente en campañas políticas, ha sido utilizado más desde el punto de vista político que en realidad de fortalecimiento institucional, que es en donde nos deberíamos de centrar los hondureños. Siguiendo con la agenda para generar condiciones de seguridad para los futuros inversionistas en el país, la diputada del Partido Libertad y Refundaciones, Silvia Ayala, aseguró que el país ha derogado leyes que generaban inseguridad en el país. Se ha derogado una serie de leyes que precisamente generaban inseguridad jurídica. O sea, la inversión extranjera lo que necesita son reglas claras para invertir en nuestro país. No pueden estar sujetas a que uno u otro político de turno, en función de los intereses de algún sector económico, venga a presentar iniciativa al Congreso Nacional, que vayan orientadas a favorecer a ese determinado sector. Cuando se establecen reglas claras para la inversión, eso es un incentivo para la seguridad jurídica y para que venga la inversión al país. Con esta información pasamos a una breve pausa, pero no nos cambia porque todavía tenemos mucho más que compartir con ustedes. Al regresar en Hola Honduras, como de película, capturan a Chico Navajas, supuesto agresor de mujeres. Al regresar en Hola Honduras, como de película, Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Le vamos a dar a conocer este hecho que causó o captó más bien la atención de los internautas de este video que fue compartido a través de las redes sociales y también la Policía Nacional. Una captura de película se vivió en el barrio Esquipulas, en Villa de San Antonio, Comayagua. Según el informe policial, una llamada al 911 alertó a la unidad departamental de prevención donde un sujeto bajo los efectos del alcohol estaba agrediendo a su compañera de hogar y que, según testigos, había también agredido a otras mujeres anteriormente. El reporte detalla que al arribar al lugar, las policías femeninas encontraron al sospechoso un guardia de seguridad de 24 años, identificado como Chico Navajas, quien de inmediato subió al patio de una casa e intentó huir saltando de techo en techo por varias casas del barrio, mientras los vecinos gritaban ¡Agárrenlo! Ese golpea a las mujeres cuando anda a bolo. En una persecución trepida que dejó a más de uno sin aliento, el agresor intentó escapar cruzando muros y tejados. Al final, el ahora capturado calculó mal un salto y cayó sobre el porch de una casa causándose una pequeña herida en el dedo meñique. No obstante, no logró evadir a las autoridades y finalmente fue capturado por las policías femeninas cuando realizó este último salto. El detenido fue trasladado en una patrulla al hospital de Santa Teresa para tratar su herida y expresó irónicamente que ha visto muchas películas de Bad Boys, pero que le da pena haber sido arrestado por mujeres. En la Unión Lempira, agentes policiales capturaron a alias El Rappi, un hombre de 35 años, supuesto distribuidor de drogas. Al momento de su detención, se le incautaron 78 bolsas de supuesta cocaína, dinero en efectivo y teléfono celular vinculado al tráfico de drogas. El detenido fue aprendido durante un allanamiento de morada con orden judicial en su residencia. El detenido, junto con la evidencia recolectada, será puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Y en una operación conjunta, también la policía capturó a un joven de 22 años con varios envoltorios de supuesta droga, esto en el barrio Buenos Aires del municipio de Corquín, en Copán. El allanamiento llevó a la detención de una presunta distribuidora de drogas conocida como el alias de Carol G, una femenina de tan solo 22 años. Ella fue encontrada en posesión de bolsas transparentes de supuesto crack, posiblemente también marihuana, listas para su distribución. También le encontraron un total de 4.740 lempiras en efectivo que sospechan las autoridades. Es el resultado de actividades ilícitas. A esta hora de la mañana nos reportan, mire usted, esta es la carretera que conduce de la capital de la República al sur del país, donde una rastra se habría llevado de encuentro, un poste del tendido eléctrico y una motocicleta. Hay un tráfico pesado, todavía no tenemos más detalles de lo que ha sucedido en este sector, las personas heridas, si hay daños materiales también. Así que vamos a trasladarnos con nuestros equipos para poder darle un informe completo en nuestros demás espacios informativos y también a través de las diferentes redes sociales. A continuación le presentamos un amplio resumen de noticias internacionales. Cientos de activistas brasileños salieron a las calles de Río de Janeiro para protestar contra un polémico proyecto de ley que equipara que se practique después de la semana 22 con un homicidio simple incluso en casos de violación. Más de 1.300 personas murieron en Arabia Saudita durante la peregrinación anual debido al intenso calor. Las autoridades del reino informaron que el 80% de los fallecidos caminaron largas distancias expuestos directamente al sol y sin las condiciones adecuadas. Rodando desnudos, ciclistas salieron a las calles de Guadalajara al oeste de México para pedir a las autoridades y automovilistas respeto y seguridad. Un movimiento que busca visibilizar la fragilidad de los ciclistas, así como promover medios de transporte alternativos. El presidente filipino dice que no se dejará intimidar por China luego de una violenta disputa entre barcos de la marina de su país y guardacosta chinos en el mar de la China meridional. 9 de cada 10 hogares venezolanos almacenan agua en recipientes debido a las prolongadas fallas en el suministro. Esto según el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos. Para procurarse el agua potable, los ciudadanos deben pagar camiones cisternas o llenar envases al pie de montañas. En una zona rural a las afueras de Caracas, Fidelina Serpa abre el grifo de su lavaplatos, pero solo encuentra aire. Por eso almacena agua en cubetas. En la entrada de su casa hay tres tanques que le garantizan a su familia dos meses de agua, pero cuando ésta se agota, deben pagar unos 40 dólares en camiones cisternas para volver a llenarlos. La problemática más fuerte que tenemos aquí ahorita es la del agua. Que no hay. No hay. Aquí para tú a ver la cara al agua tienes que comprarla. Menos de un tercio de la población tiene acceso al agua 24 horas continuas, según un monitoreo hecho por el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos en 12 ciudades del país a finales del año pasado. Por eso es común que venezolanos de cualquier clase social se identifiquen con el testimonio de esta mujer. En la mano, pero ahí no va a salir agua jamás porque aquí no hay agua. ¿Hace cuánto? ¡Uy! Otros optan por recoger agua al pie de una montaña para tener reservas para los días en los que no hay suministro. Bueno, ponen dos horas o una hora y media en la mañana. En mediodía también lo hacen y en la noche. Pero también prefieren beber el agua que cae de un manantial del cerro porque cuestionan la calidad del agua que reciben por tuberías. Mientras tanto, el Gobierno Nacional puso en marcha hace dos años una aplicación digital para recibir reportes sobre estas y otras fallas en servicios básicos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Siempre en el campo internacional, las altas temperaturas en la frontera ya se hacen sentir entre los inmigrantes que buscan cruzar a los Estados Unidos de manera irregular. César Contreras, de la Voz de América, nos tiene el reporte. Temperaturas que rebasan los 40 grados centígrados en la fronteriza Ciudad Juárez han puesto en riesgo la salud de los migrantes que acampan en las calles. Estamos viendo que hay varios niños y niñas en ese lugar lo cual con estas temperaturas es un riesgo bastante elevado. Ahorita vamos a hablar con ellos para ofrecerles nuevamente el espacio pero también mencionarles que no pueden poner en riesgo a los niños y las niñas. Estos migrantes que no tienen cita para exponer su caso ante un juez estadounidense permanecen en las calles a la espera de cruzar de manera irregular mientras los ciudadanos juarenses les brindan ayuda. La Oficina de Derechos Humanos del municipio de Ciudad Juárez ha intentado trasladarlos a un albergue y ellos se han negado. Bueno, vamos a establecer contacto con Mariela Manzanares en la zona norte del país. Ella nos comparte la cantidad de capturas que ha realizado la Policía Nacional en las últimas horas. Gracias, Andy Romero. Así es, tal como lo puntualizan, un lapso de menos de 48 horas la Policía Nacional registra al menos 12 detenciones. A mi lado, Carlos Figueroa, portavoz de esa institución para que nos amplíe más detalles los delitos por los cuales han sido capturadas las personas. ¿Cuáles son? Buenos días. Buenos días. Este importante medio de comunicación televisivo y es que la Policía Nacional a través de sus diferentes unidades metropolitanas, departamentales y unidades especiales ha tenido en el transcurso de las últimas 48 horas importantes capturas. Cabe mencionar que dentro de ellas destacan la captura de cuatro presuntos miembros activos de la estructura criminal Pandilla 18, de los cuales se les acusa por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso prohibido, al igual que tráfico ilícito de drogas. De la misma manera, tenemos la detención de tres presuntos miembros activos de la Mara Salvatrucha MS-13 por la comisión, en este caso, de los delitos anteriormente mencionados. Cabe mencionar que dentro de las mismas tenemos capturas importantes como vendría a ser una alerta roja por parte de Interpol ante la captura de lo que vendría a ser el hijo del asesinato de un importante empresario en el pasado 2018. De la misma manera, tenemos dos personas detenidas por el delito de tráfico de drogas. Estas personas han sido detenidas en San Pedro Sula, igualmente en el municipio de La Lima, al igual que en zonas aledañas de Villanueva Cortés, como parte de los procedimientos operacionales. Bueno, muchas gracias. Al subinspector Carlos Figueroa, nos amplía actualizaciones referente a las últimas capturas ejecutadas por la Policía Nacional en el Valle de Sula. Con este contacto, vuelvo con usted nuevamente a la ciudad principal. Gracias, Mariela, por la información. Nos vamos ya. Hemos llegado al fin de esta emisión de Gola Honduras en este día lunes. Gracias por habernos acompañado. Le esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Ahora les dejamos con café caliente. Comienza el día informándote, lo más actual es que en BTV, con lo último del acontecer en el país. Lo más importante de las noticias está aquí. Hola Honduras, somos contactos en vivo, el clima, el tráfico, del sur al norte, del oriente al atlántico. Hola Honduras, minuto a minuto, salud y política, educación, información más verídica.